Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Ale Perkins. El famoso actor Denzel Washington ha hecho en numerosas declaraciones referencias a cómo él se ha servido de la filosofía estoica tanto en su vida personal como profesional y en su carrera como actor. Veamos cómo nosotros nos podemos beneficiar, al igual que lo ha hecho Denzel Washington, de la sabiduría que ofrece la filosofía estoica, aprendamos de sus principios para mejorar nuestras vidas, los principios de los filósofos estoicos sobre la moderación, la disciplina y la aceptación de las cosas que no se pueden alterar y controlar han inspirado al actor a lo largo de su vida. Denzel Washington debatió el valor del autocontrol y la disciplina en su vida y en su carrera como actor en una entrevista con The Guardian publicada en 2012. En esa entrevista afirmó que leer el libro Meditaciones de Marco Aurelio despertó su interés en el exoicismo y su escuela de pensamiento. También afirmó que las ideas estoicas sobre la regulación y control de las emociones y la aceptación de las cosas y situaciones que no se pueden cambiar le inspiraron profundamente. Denzel Washington enfatizó la necesidad de tener un propósito en la vida y ser persistente y disciplinado para lograr ese objetivo en el discurso que realizó para los que se graduaban en 2011 en la Universidad de Pensilvania. En este discurso hizo varias referencias al filósofo estoico Seneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, reflexionó el actor. Denzel Washington mencionó enfáticamente el valor del autocontrol y la tenacidad en su vida en una entrevista con la revista GQ, publicada en 2012. También mencionó que había leído los escritos de Seneca y Epícteto para inspirarse en sus creencias estoicas. No controlas quién te va a aplaudir, pero sí controlas quién te va a levantar. Denzel Washington. Esta expresión se relaciona con el principio estoico de enfatizar lo que uno puede controlar, en este ejemplo, la propia actitud y comportamiento, en lugar de buscar la aceptación de otras personas. Esta frase de Denzel Washington se relaciona con el filósofo estoico Epícteto de la Antigua Grecia. No busques controlar lo que sucede, sino controlarte a ti mismo en lo que sucede. No hay nada más poderoso, Epícteto. La frase alude a la noción estoica de que lo más importante es cómo respondemos a los eventos externos, incluso cuando no tenemos control sobre ellos. No te preocupes por lo que no puedes controlar, porque si lo haces perderás el control de lo que sí puedes controlar. Denzel Washington. Esta es sólo otra forma de expresar el principio estoico, de aceptar lo que no se puede cambiar, y concentrarse en lo que sí se puede. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás feliz, Epícteto. Para lograr la paz interior y la satisfacción, la filosofía estoica aboga por aceptar las circunstancias externas tal como son en lugar de intentar controlarlas o oponerse a ellas. Las cosas no tienen valor en sí mismas, sino el valor que les damos. Denzel Washington. Según la filosofía estoica, como valoramos e interpretamos las cosas, determina si son buenas o terribles en sí mismas. La cita estoica relacionada con la frase de Denzel Washington es de Epícteto, y la cita completa es la siguiente, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de las cosas, Epícteto. Alude a la noción estoica de que nuestras interpretaciones y opiniones de las cosas, más que las cosas mismas, afectan a nuestros sentidos y juicios. Esto enfatiza cuán crítico es monitorear y regular nuestras propias opiniones para lograr la tranquilidad y la paz interior. El éxito no es algo que se persigue, sino algo que atraes por la persona que te conviertes. De acuerdo con la filosofía estoica, el éxito se logra mediante el desarrollo de la virtud, de una buena moralidad y ética dentro de uno mismo en lugar de lograr una meta externa. No busque ser alguien de éxito, busca ser alguien de valor, Epícteto. Con esta declaración, Epícteto aboga porque las personas pongan más énfasis en desarrollar sus propias virtudes y valores que los hacen valiosos en lugar de perseguir el éxito externo, ya que esto conducirá en última instancia al éxito de una variedad de áreas de la vida. En otras palabras, el éxito debe ser el resultado de ser una persona virtuosa, moral y valiosa, en lugar de una meta en sí misma. La felicidad no es algo listo para usar. Viene de tus propias acciones, Denzel Washington. Según la filosofía estoica, la felicidad no es un estado pasivo que se puede alcanzar, sino que se crea a través de nuestras propias acciones y decisiones. La cita estoica es de Epícteto Y la cita es la siguiente La felicidad no es algo que se logra, sino algo que se experimenta. No es un destino, sino un camino epícteto. Aquí se destaca que la felicidad es un estado interno que se experimenta a través de nuestras acciones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir en el presente. También se afirma que la felicidad es un camino, un proceso constante de autoconocimiento y superación personal, más que un fin en sí mismo. Algunas frases expresadas por Denzel Washington a través de su carrera como actor. Nunca sabes quién te está observando, así que siempre da lo mejor de ti, Denzel Washington. El actor dijo esto enfatizando el valor de dar siempre tu mejor esfuerzo, incluso cuando parece que nadie te está mirando. Esta cita expresa el enfoque optimista y proactivo de Denzel Washington. Hacia los problemas e implica que siempre hay algo que se puede hacer para mejorar las cosas. El entrenamiento y la disciplina son las claves del éxito. En su carrera como actor, él es conocido por su compromiso y disciplina. Y esta cita ejemplifica su énfasis en la búsqueda de la excelencia a través del trabajo duro. No hay vergüenza en caer, siempre y cuando te levantes. Denzel Washington. En su carrera como actor ha tenido altibajos, pero siempre ha mantenido una perspectiva positiva y ha conseguido seguir adelante con tenacidad y resiliencia, o mejor expresado, la resistencia física y mental. Cada personaje que interpretas es un trozo de ti mismo. Denzel Washington. Él, un actor muy flexible que ha representado una amplia gama de papeles durante su carrera, ilustra su capacidad para relacionarse con cada personaje a nivel personal y descubrir una parte de sí mismo en cada uno. Con una larga serie de películas elogiadas por la crítica y el público, en su haber, Denzel Washington se ha establecido como uno de los artistas más reconocidos y respetados de Hollywood. Es reconocido por su habilidad para representar una amplia gama de personajes con profundidad y honestidad. Ha ganado dos premios Oscar y tres globos de oro. Entre sus películas más destacadas se incluyen Training Day, Malcolm X, Remember the Titans, Glory, entre otras muchas. Pronto le veremos en su nuevo trabajo The Protector, El Protector, la tercera entrega de la saga The Equalizer que se basa en la serie de televisión homónima de la década de 1980. Denzel Washington interpreta el papel intrigante de Robert McCall, un ex-marine de la CIA que fingió su muerte para empezar de nuevo, pero nuevamente se encuentra usando su especial talento para defender a algunas personas en su jubilación. ¿Seguro que será una buena película? Por lo menos acción y entretenimiento no van a faltar. Recordemos y llevemos a la acción los principios estoicos fundamentales. Vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Según los estoicos, la virtud y la razón son las piedras angulares de una existencia buena y feliz. Acepta las cosas que no puedes cambiar. Los estoicos creen que debes aceptar las cosas que no puedes cambiar y concentrarte en las que sí puedes. Vivir en armonía con la naturaleza. La filosofía estoica enfatiza vivir en armonía con la naturaleza y el aceptar el propio destino tal como es. Ejercicio de autocontrol, ejerce el autocontrol que asume la responsabilidad de tus sentimientos e impulsos. Desarrollar amistad y comunidad. Los estoicos enfatizan el valor de la amistad y la comunidad así como la necesidad de ayudar a los demás y cooperar para lograr objetivos compartidos. Vivir en el presente y en los pequeños placeres de la vida. Ser humilde y agradecido. Los estoicos valoran la humildad y la gratitud porque entienden que todo lo que se posee es fugaz y delicado. Si este tema es de tu interés te recomiendo ver el siguiente vídeo en donde tratamos estos temas con mayor profundidad. Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.